El barómetro del CIS, es decir, Partido Popular ganaría las elecciones, a cuatro puntos del Partido Socialista que aguantaría, tercera posición para Ciudadanos, les desbancan a ustedes, les sitúan en cuarta posición y además bastante hundidos. Decía Ada Colau, si fuera por las encuestas yo no sería alcaldesa. Y lo cierto es que si fuera por las encuestas no tendríamos a Manuela Carmena de Alcaldesa en Madrid, a Kitsch en Cádiz, ni tampoco a Sulio en Coruña, ni tampoco a Pedro en Zaragoza. Quiero decir, en este país ya se han producido muchos cambios a pesar de lo que dijeron sistemáticamente las encuestas. Y hay algunos que tienen miedo de que los ciudadanos vayan a votar y que les gustaría que los escaños en el Parlamento los decidieran las encuestas. Pues los van a decidir los españoles votando. Y se respira clima de remontada. Y eso incluso me lo transmiten muchos profesionales de los medios de comunicación de qué está pasando, qué está pasando, que este año no ha terminado todavía. Yo creo que empezamos una tarea muy importante, ganando las elecciones en buena parte de los ayuntamientos y de las ciudades más importantes de nuestro país. Y ahora vamos a trabajar para ganar las elecciones en España. Aunque algunos estén muy preocupados y les dé miedo que los ciudadanos voten y estén todo el rato hablando de encuestas. Hay una cosa que dicen las encuestas en las que coinciden todas. Jamás en España ha habido tanta gente que no ha decidido su voto. Nosotros estamos deseando que empiece la campaña electoral. La empezamos en Cádiz, una ciudad fundamental para entender lo que significa para los españoles la diversidad, la soberanía y el constitucionalismo. Y estamos deseando que empiece esa campaña y convencidos de que vamos a ganar. Pero si la campaña ya ha empezado ya, si no para ninguno, ni Rajoy, ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni Herzog, ni Alberto Garzón, ni Albert Rivera. Señor Iglesias, su posición en Cataluña, la posición de Podemos, donde ustedes defienden la celebración de un referéndum, el lunes hay un pleno independentista. ¿No les puede restar votos en el resto de España? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo sabe ya que la única fuerza política con capacidad para garantizar la unidad de España es Podemos. Precisamente porque entendemos que la unidad y la fuerza de España se fundamenta en la plurinacionalidad y en la diversidad. Y en que nosotros no tenemos miedo a que se vote. Nosotros hemos dicho muchas veces, España nos parece un país plurinacional. No tenemos ningún miedo a que Cataluña sea reconocida como nación y tenga un encaje constitucional dentro de España. Precisamente por eso, nuestra posición de diálogo abierta, que entiende que la fuerza de España es su diversidad y es su plurinacionalidad. Precisamente por eso, nosotros no tenemos nada que ver con ese búnker que hemos visto con esa foto terrible de Albiol, de Arrimadas y de Iceta. La misma imagen que estamos viendo con Rajoy, con Pedro Sánchez y con Albert Rivera. Una imagen que nos recuerda una época de nuestra historia, la transición. Estamos viviendo una nueva transición. Entonces se hablaba de búnker. Algunos se han convertido en un búnker que tienen miedo a los cambios. Nosotros pensamos que hay que avanzar dialogando. ¿Pero por qué le parece tan terrible la foto en el Constitucional de Arrimadas, Ciudadanos, Partido Popular, García Albiol y Zeta del PSC? Es la foto de lo viejo, Antonio. Es la foto del fracaso. Es la foto de los que recogían firmas contra el estatut de Cataluña, Arrimadas, al lado de Albiol. Al lado de alguien que se ha caracterizado por defender posiciones xenófobas. Es terrible. Es la foto del pasado, la foto de lo viejo. Me apena que una fuerza política como Ciudadanos, con la que a lo mejor nos podríamos entender en cuestiones que tienen que ver con la regeneración, vayan de la mano del Partido Popular, de una formación política que ha defendido posiciones xenófobas en Cataluña. Pero, candidato, no estaba Arrimadas o Izeta defendiendo la política xenófoba en Badanora de García Albiol. Estaban diciendo que se estaban rompiendo las reglas de juego en el Parlamento de Cataluña, con una resolución que quiere desconectar a Cataluña de España, con simplemente la mayoría absoluta en el Parlamento, y montar la República Catalana. Es decir, no estaban refrendando las políticas xenófobas morrancistas de Albiol. Antonio, fíjate que nosotros estamos diciendo que estamos en contra de la Declaración Unilateral de Independencia, que no se puede utilizar el Parlamento de Cataluña para eso, pero nosotros no nos van a ver con Albiol en una fotografía. No nos van a ver de la mano con Albiol. Lo que se estaba reeditando con esa foto es el choque de trenes, aquellos a los que les sobra la mitad de Cataluña. Esa manera de entender la política en la que el señor Mas está encantado con que el señor Rajoy esté en la Moncloa, y el señor Rajoy encantado con que esté el señor Mas, para no hablar de los temas importantes. ¿Por qué el señor Mas está realmente preocupado por nosotros? ¿Por qué el señor Mas nos atacaba tanto durante la campaña? Porque sabe que si nosotros ganamos las elecciones, la mayor parte de los catalanes no se quieren ir. Y la fotografía de Albiol con sus aliados, la fotografía del búnker de Rajoy con sus aliados, es la fotografía del fracaso, de lo que no sirve, del no escuchar lo que dicen los demás, la foto del enfrentamiento entre ciudadanos, la foto del choque de trenes. Nosotros estamos contra más, nosotros estamos frente a la Declaración Unilateral de Independencia, pero no tenemos problema ni con la democracia ni con el derecho a decidir. Y precisamente por eso somos la única fuerza política de ámbito estatal que puede asegurar la unidad de nuestro país desde la diversidad.